Este domingo en sala 14 disfrutaremos del detrás de cámaras de tres películas Thor 3, Star Wars Los Últimos Jedi y Jumanji Bienvenidos a la Selva Además conoceremos un avance del profesor Marston y la Mujer Maravilla que nos relata la vida del creador del personaje Todo esto y mucho más en sala 14 por el canal 14, televisión para todos